Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo y como dije en la descripción, soy tarotista evolutivo. ¿Qué quiere decir? ¿Tenés un inconveniente? ¿Hay situaciones en tu vida que se repiten constantemente? ¿Y vos no sabés el por qué y sentís que es algo que no podés terminar de cerrar? Seguramente ese problema que vos tenés no es solamente tuyo, sino que puede ser de tu papá, puede ser de tu mamá, o puede ser ni siquiera hasta tus abuelos. Estoy capacitado para poder guiarte, tanto de lo que es en tu relación de pareja, laboral, de autoconfianza, y poder encontrar juntos la posibilidad y la información que está en tu ser, que está directamente en tu corazón, para que puedas encontrar la vuelta a ese problema. Junto con las cartas, te voy a poder ayudar para poder ver qué circunstancias en el pasado, en el presente, o hasta en tus ancestros, hayan traído el problema que tienes hoy en día, haciendo que en un futuro lo único que tengas es paz y que tu alma haya sanado. Ten en cuenta que todo esto, lo que yo brindo, es gracias a años y años de trabajo personal, y todas las herramientas que adquirí las quiero devolver para todos los demás. Manejo el tarot de Marsella, uno de los tarot más puros, más limpios, y con estas herramientas pretendo darles la mayor luz y guía para que puedan solucionar inconvenientes. Pueden hacer la consulta tanto con ustedes, con sus parejas, puedo ayudar a solucionar inconvenientes de pareja, familiares, y poder tener paz y quietud en el alma. Encontrar la luz juntos, y así poder encontrar un nuevo camino. Hay veces que los caminos están bloqueados, yo puedo ayudarles a desbloquear los caminos, es todo un trabajo personal que con gusto puedo acompañarlos de acá a que sientan que hayan llegado a destino. Espero que con las consultas darles luz, paz y sobre todo amor, porque es lo que las cartas me dieron a mí. Y espero devolver justamente eso. Que tengan muy buenas tardes y sean todos felices.